1 3 6 7 7 9 10 12 13 14 14 15 15 Acá la decisión de la comunidad tiene que respetar. Incluso hay el fiscal, el fiscal, el fiscal ha venido a pendenar, ahí está al otro lado, está denunciado. Dijo, la comunidad se hace respetar acá. ¿Cómo dónde? Cada autoridad local es autónoma. Cada comunidad es autónoma, señor. 10 gatos, 15 gatos no va a decidir el futuro del pueblo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiere que se le mete a la población? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, pero ¿qué ha pasado? Mira, mira lo que dice aquí. ¿Qué ha pasado esa chabamba? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Pero llámalas a los demercados, por la cara, señor Lope. ¿Dónde están saliendo ahora? ¿Dónde están saliendo? Dile que no están saliendo. ¿Dónde están saliendo? ¿Es que no están saliendo? ¿Ni siquiera tienen mascarilla? No, la camina. ¿Dónde está saliendo? Ahora llámano, reforma, dile. Si la señora se ha vuelto a matilar, dile. ¿Agresiva está la señora? ¿Qué mierda tiene usted, señora? ¿Pero? ¿Cuál pudo? ¿Hasta acá que mierda? ¿Hasta acá que mierda? Claro que mierda. ¿Quién te va a querer? ¿Qué mierda te va a querer? ¿Qué mierda te va a querer? ¿Por qué no se enferma en ese cuerpo? ¿Ah? Si somos conocidos hoy, ¿qué mierda también quieres? ¿Ah? ¿Qué mierda? ¿Ah? Lo único que estás haciendo es dinero, señora. ¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿A mí qué mierda? Pero yo no voy a estar ahí esperando. ¿Por qué voy a estar en esa situación? Cada una su problema. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hazte tu dinero! ¿Qué mierda? ¿Pero qué crees que tú vas a venir contaminado acá? Joder, amarrita. ¡Fuera mierda! ¡Contaminado! ¡Tú enfermo están viviendo! ¡Uff! ¡Ya! ¡Ya estás contaminado, maricón! ¡Fuera maricón de mierda! ¡Maricón! Cuidado, perro, ya que cagaste ya. Cuidado, perro, ya que cagaste ya. Cuidado, perro, ya que cagaste ya. Cuidado, perro. Encontramos ahí, cuidado, mamacita. Cuidado, mamacita. Su piña hoy mierda, ya que cagaste ya. Está amenazado, señora, no debe hacer esas cosas aquí. Acá ustedes me tienen secuestrada, señor. Yo llevo alto dinero y ustedes me están haciendo esto. Me quieren asaltar. ¿Cómo negociaste? Yo soy de acá, de la población, mamacita. ¿Cómo es la ignorancia de la señora? Que no siquiera sabes tener respeto a las mujeres. Señora, usted no va a aprovechar. Hay que respetar para que te respete.